retomar esto, ok vale, tenemos que mi función esté escalonada, pero analizando los extremos de los intervalos tenemos que la función no sólo tiene que ser escalonada, tiene que ser este, va a ser constante, cada uno de los escalones va a estar a la misma altura, así que f de x va a ser igual a m1, m1 tiene que ser igual a m2 y así se debe de cumplir que f de x tiene que ser igual a todos estos índices, o sea a uno mismo y esto para cada x en el intervalo a, b, porque esto no, ya vimos que no depende de qué subintervalo nos estemos parando, tiene que ser que f de x valga lo mismo en cualquiera de los subintervalos, y eso que me dice que ya, que f, f es constante, en el intervalo a, b, que era lo que queríamos probarlo, ok, entonces vamos a retomar rápido el ejercicio, el ejercicio nos dice que hay que determinar todas las funciones que tienen propiedad de que alguna suma superior es igual a alguna suma superior distinta, es decir existen dos particiones distintas tales que la suma superior de una es igual a la suma inferior por cómo fue el ejercicio anterior, sospechamos que pues esta, esta nueva función pues parece que tiene que ser este, parece que las funciones que cumplen esta nueva propiedad pues tienen que ser igual a las constantes, entonces qué hacemos, primero utilizamos la hipótesis, sabemos que existen dos particiones p1 y p2 tales que su suma inferior, la suma inferior de una es igual a la suma inferior de la otra, a partir de esas dos particiones generamos una nueva y como la unión y eso ya nos dice que la suma superior de la unión tiene que estar por debajo de la que ya teníamos y la suma inferior de la unión tiene que estar por arriba de la que ya teníamos y con esto podemos este por un lema visto en clase ya concluimos que la suma superior e inferior de la sobre la misma partición coinciden y pues haciendo una análisis de esta suma tenemos que el supremo y el ínfimo en cada uno de los intervalos coinciden, eso me dice que la función tiene que ser al menos escalonada pero si nos fijamos en los extremos de los intervalos que con los extremos ti de los intervalos pues tenemos que los ínfimos siempre van a coincidir sin importar este sobre qué intervalo estés y eso ya te dice que f de x va a ser en particular el ínfimo m1 pero esto para cada x en el intervalo acómago, es decir f es una función constante. Entonces vamos a concluir que sólo las funciones constantes cumplen estas dos propiedades no de que las que alguna suma superior o inferior es idéntica no. Exacto. Ok entonces sólo las funciones constantes cumplen con esa propiedad no. O las funciones constantes cumplen con la propiedad. Vale. La diferencia entre este ejercicio anterior es que en el ejercicio anterior absolutamente todas las sumas superiores coinciden con todas las sumas inferiores sin importar qué partición te tomes y es por eso que nos podemos tomar una partición en particular que es la trivial pero en este ejercicio no sabemos qué pasa eso sabemos que hay alguna suma superior y alguna suma inferior que vienen de distintas particiones las cuales coinciden. Entonces eso ya no restringe más porque pues por ejemplo no sabemos que esa suma superior y esa suma inferior este sean las de la partición trivial. y es por eso que no podemos hacer la misma demostración que hace rato. Así que sí tenemos que considerar particiones distintas, tenemos que considerar la suma inferior de una, la suma superior de otra y con base a eso pues hacer todo el análisis que hicimos ahorita. ¿Vale? Oye Dani, por ejemplo, que mi minúscula y mi mayúscula sean iguales, eso no ya diría que es constante? Eso es lo que nos decía es que la función al menos era constante pero en los subintervalos porque esa, eso lo probamos para cada i de 1 hasta n, pero lo que no habíamos dicho es por ejemplo, ajá, sabemos que por ejemplo el m1 minúscula es igual a m1 mayúscula y también sabemos que m2 minúscula es igual a m2 mayúscula, pero no sabemos que m1 y no sabemos hasta ese momento que m1 y m2 eran iguales. Ah, vale. O sea, sabemos que m1 es igual a m mayúscula 1, que m minúscula 2 es igual a m mayúscula 2, y así hasta m minúscula n es igual a m mayúscula n, pero no sabemos que todos los mi's coinciden, ni que todos los m mayúscula i's coinciden, ¿no? Entonces por eso no podemos decir aún que la función era constante. Ok. Bueno, entonces vamos a hacer ahora otro ejercicio, ¿eh? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer? Ya sé, vamos a calcular una integrada. Esta ya prácticamente, ya casi la calcularon con mi's, pero vamos a cambiarle un poco ejercicio. Vamos a definir la función f que vaya del intervalo a coma cero, es decir, a es un número negativo. Y la vamos a definir como f de x igual a x cuadrada. Y lo que hay que hacer es calcular, calcular la integral de a cero, de f, y la integral de a... No, vamos a poner, calcular la integral de f desde a a cero. Ok, entonces, ¿cuál es el chiste con este ejercicio? Este ejercicio, como dije, ya lo vieron con Luis, pero... Lo vieron para, sobre un intervalo de la forma cero coma b. Ya sabían que la función x, este, toma la función x cuadrada, y calcularon la integral sobre un intervalo de la forma cero coma b. Pero ahora lo que vamos a hacer, es calcularla sobre un intervalo de la forma a coma cero, donde a, es estrictamente negativo. Y aquí ya cambia un poco, porque en este caso la función x cuadrada, en ese lado, va a ser decreciente. Contrario al... Intervalo positivo, cero coma b, en donde era... Creciente. Ok, entonces, esto es para practicar, otra vez, este, cómo calcular este integrales. Y pues, para ajustar lo que ya sabemos, pero ahora con este, intervalos, digamos, negativos, o que abarque números negativos. Entonces, ¿cómo podemos calcular la integral de f de cero, de a a cero? ¿Qué es lo que hicimos con la... Es que es lo que hicieron con la prueba anterior, de cero a b? Bueno, hay que... Primero ver si es integrable, ¿no? O eso ya lo sabemos. Eso ya lo sabemos, porque este, x cuadrada es una función, este, continua, sobre cualquier, este, intervalo cerrado, en particular, sobre el intervalo a coma cero. Entonces, solo es calcular el... La... La suma... La integral superior y la inferior, ¿no? Ajá. Ok, entonces, la primera vez notemos que f... Es integrable... En el intervalo a coma cero... Por ser continuo. Ok. En ese intervalo. O podemos calcular la suma superior y la suma inferior, y luego, como poner a la integral en medio, ¿no? De las dos. Exactamente, es lo que hicieron con Luis. Calculan, este, suma superior y suma inferior sobre determinadas particiones. Sabes que la integral va a estar entre ambas, y al final te tomas un límite, ¿no? Entonces, lo que hacíamos era tomar una partición p sub n del intervalo a coma b, a coma cero, perdón. Tal que... P sub n es igual a... Tiene n elementos. Y... La... La longitud de los intervalos... Ti menos ti menos uno. Tiene que medir exactamente lo mismo. En este caso, es la longitud del intervalo a coma cero, de a a cero, sobre n. Entonces, ¿cuál es esa distancia? ¿Cuánto tiene que valer? Ti menos ti menos uno. Y le puse ti menos n. A menos cero i. Cero menos... ¿Cómo? A menos cero. Por i. Por i. No, este... El i lo poníamos para los ti's, pero la longitud siempre tiene que ser... La longitud de estos intervalos siempre tiene que ser lo mismo. ¿Tendríamos que ponerlo con valor absoluto? Con valor absoluto. En este caso sería... O lo podemos poner así cero menos a. Y esto simplemente se queda como... Menos a. ¿Por qué? Recuerden que, como estamos calculando longitudes, queremos que eso sea positivo. En este caso, mi punto a... Es negativo. Entonces, para que la longitud sea positiva, nos tomamos el lado del extremo derecho menos el extremo izquierdo. Que es menos a sobre n. Sería menos a por n entre n, ¿no? O sea, la distancia del intervalo para que luego quede que al final sea... Te refieres a los ti's, ¿no? Ajá, ajá. Sí. ¿Cómo serían los ti's? Esa es una buena pregunta. En este, cuando lo hicimos... Cuando lo hicieron con Luis, este... El intervalo 0, b, lo que tenían era... Cada ti valía... I por b... Sobre n. ¿Qué pasa si hacen esto aquí? Si hacen esto aquí... Tienen que... Si ti es igual a... Por ejemplo... T0, siguiendo esta misma lógica, sería... 0 por a... Sobre n. Y eso les va a dar 0. Pero... T0 quieren que sea el extremo... Izquierdo... De la partición. Y aquí le está dando del derecho. Entonces... Hacerle igual... Hacer cada ti igual a... I por a sobre n. No va a jalar. Entonces hay que modificar un poco esa fórmula de... Ib sobre n. ¿Cómo es la forma? Pues... Se tiene que... Cada ti... Tiene que valer... N menos i... Por menos a... No, no es cierto. Por... ¿Por qué? Por a sobre n. Perdón. Yo digo que este me cierra. Y eso lo podemos ver rápidamente... Evaluando puntos. Por ejemplo, el T0... En este caso tendría que ser... N menos 0... Por a sobre n. Esto va a ser... N por a sobre n. Que va a ser a. Y si te sigues así hasta el Tn... Esto va a ser igual a... N menos n por a sobre n. Esto va a ser 0. Entonces 0 por a es 0. Sobre n... Pues va a ser 0. Entonces esta... Esta partición ti... Si te está dando... Bueno, si te está dividiendo al subintervalo a, 0... En n subintervalos iguales. Y este... Y el primer... El primer punto de la partición si es a... Y el último si es 0. ¿Por qué ti vale eso? Para que nos funcione todo. Como dije, este... Queremos que... Nuestra partición pn tenga... Este... Subintervalos de la misma longitud. Menos a sobre n. Y que el primer... Este punto de la partición sea 0. Sea a, perdón. Y el último sea 0. Entonces... Para que... Para que eso pase, ti tiene que ser de esta forma. Dani, eh... ¿Por qué ti menos ti menos 1 es igual a menos 2 sobre n? Otra vez. Queremos que este... La longitud de... Los... La longitud de los subintervalos de la partición sea la misma. Sin importar qué subintervalo te... Te pares. Lo que hicieron con Luis en su momento es elegir este ti... Igual a i por b sobre n. Y vieron que... La resta de estos... Este... La longitud de estos intervalos era b sobre n. Entonces queremos que pase algo igual acá. Que la longitud de los intervalos en nuestra partición sea la misma. Sin importar este sobre qué subintervalo te pares. Y que... El primer... Este elemento de la partición sea el extremo izquierdo. En este caso a. Y el extremo derecho sea el 0. Entonces para que eso pase... Pues tomamos la partición... P tal... Pn tal que ti es igual a... N menos i por a sobre n. Entonces si hacemos esto... Pues se va a cumplir que... La longitud de cada intervalo ti va a ser... Menos a sobre n. Una longitud positiva. Y que... El primer elemento de la partición sea... Y el último sea 0. Gracias. Ok. Entonces... Así tiene que estar definida nuestra partición. Con esa... Con esa fórmula para los ti's. Ok. Entonces... Ya tenemos una partición que divide... N partes a nuestro intervalo a coma cero. Y ya con eso podemos empezar a calcular... Sumas superiores e inferiores. Entonces... La suma inferior de f en pn... ¿Quién va a ser? Es igual a la suma... De... Los supremos mi... En el intervalo ti menos... Ti menos 1. Desde n igual a 1. Desde i igual a 1 hasta n. Ahora... En este... ¿Quién va a ser el supremo mi en el intervalo ti menos 1 coma ti? La función evaluada en ti menos 1. En ti menos 1. Porque en este... En este... En un intervalo negativo... En los números negativos... En los números negativos... La función x cuadrada es decreciente. Entonces... El supremo aquí... En ese intervalo va a ser... F evaluada en el primer punto ti menos 1. Y luego ti menos ti menos 1. Pues es simplemente la longitud... Menos a sobre n. Entonces tenemos que nuestra suma superior se transforma en esta suma de acá, ¿no? Y ahora este... Vamos a... Pues el menos a sobre n no depende del índice i. Entonces lo podemos factorizar de la suma. O bien lo podemos... O más bien lo podemos sacar. Y esto es menos a sobre n por la suma desde i igual a 1 hasta n. De f evaluada en ti. F evaluada en ti. Menos 1. Pues esto va a ser... N menos... Y menos 1. Por a... Sobre n. Este es el punto ti menos 1. Y esto hay que elevarlo al cuadrado. Entonces tenemos esa cosa de aquí que... Pues en principio se ve bastante fea, ¿no? Así que vamos a estudiarla un poquito más. Vamos a ver si la podemos hacer más amigable. Esto va a ser otra vez... Menos a sobre n por la suma desde i igual a 1 hasta n. N menos i menos 1 es... N más 1 menos i al cuadrado. N más 1 menos i al cuadrado. Y esto por a al cuadrado. Y esto sobre n al cuadrado. Una vez más el a al cuadrado y el n al cuadrado no dependen del índice i. Entonces lo podemos factorizar. Así que esto va a ser igual a... A al cuadrado sobre n al cuadrado por menos a sobre n. Esto es menos a al cubo. Sobre n al cubo. Y esto por la suma desde i igual a 1 hasta n de n más 1 menos i al cuadrado. ¿Dónde está el cuadrado de que la función f está definida como x cuadrado? Ok, ¿Hasta aquí todo bien? Sí, todo bien. Todo bien. Bueno. Entonces, ¿Quién va a ser esa suma de allá? Tenemos que esa suma la podemos ver como un pues... Vamos a... Ahora sí que vamos a valor. Entonces el primer elemento de la suma va a ser... N más 1 menos el índice i evaluado en 1. Y está al cuadrado. Más n más 1 menos el índice i igual a 2. Menos 2. Y así sucesivamente hasta... N más 1 menos el índice i igual a n. Y está al cuadrado. Me falta el otro cuadrado acá. Pero pues que tenemos esto. N más 1 menos i es n al cuadrado. N más 1 menos 2 es n menos 1 al cuadrado. Y así hasta n menos n más 1. 1 al cuadrado. Entonces esta suma... Ahí. Estos puntos ya no. Esta suma pues se convierte simplemente en la suma de los primeros n cuadrados. Y eso ya sabemos cuánto vale, ¿No? N por... N más 1 sobre 2. No sé si es n más 1 o n más 1. No, según yo... Va a ser enteros. Según yo, esa suma es n por n más 1. Ajá. Por 2 n más 1. Ah, sí, porque es al cuadrado, sí. Sobre 6, ajá. Porque estamos sumando los primeros n cuadrados. Exacto. Sí. Entonces tenemos que mi suma superior es esta cosa de aquí. Y con Luis ya vimos que esto lo podemos reexpresar como... Menos n al cubo sobre n al cubo. Por... ¿Por quién? Por 2 n cúbica. Más 3 n cuadrada más n. Sobre 6. ¿Vale? Así esté resolviendo el... Ese producto de ahí dentro. Y pues esto lo podemos ver. Sacamos este... Reorganizando los términos que ya tenemos. Tenemos que esto va a ser igual a... Menos al cubo. Sobre 3. Por... 2 n cúbica. Más 3 n cuadrada. Más n. Sobre 2 n cúbica. Es decir, este n al cubo lo pasé para acá adentro. Y de este 6 saqué un 3. Que me lo llevé para acá. Entonces tenemos esto de acá, ¿no? Pero 2 n al cubo sobre 2 n al cubo es 1. 3 n cuadrada sobre 2 n cúbica es 3 sobre 2 n. Y n por n al cubo. N sobre 2 n al cubo. Es 1 sobre 2 n al cuadrada. Entonces esto lo podemos escribir como 1 más... 3 sobre 2 n. Más 1 sobre... 2 n al cuadrada, me parece. Sí, eso es lo que nos sale. Entonces tenemos que mi suma superior es esta cosa de acá abajo, ¿no? ¿Vale? Y aquí ya se ve cómo va a ir la cosa, ¿no? Este... ¿De dónde salieron los cubos? Se salieron cuando empezamos a hacer este... Cuando hicimos este producto. N por n más 1 por 2 n más 1. Entonces ese producto ya sale la n al cubo. Y la n al cubo de... De acá. Este a al cubo sobre n al cubo sale de aquí. Primero este ti menos ti menos 1. Pues siempre va a ser menos a sobre n. Entonces lo factorizamos. Y luego hacemos lo que... La operación de aquí dentro que es... N menos... I menos 1 por a sobre n. Y todo es al cuadrado. Entonces eso ya nos va a dar un a al cuadrado. Y un n al cuadrado dentro de la suma. Los cuales no dependen del índice i. Así que los podemos factorizar. Y los multiplicamos por el a y el n que ya tenemos afuera. Y ya es... Y ya es ahí donde sale el a al cubo por n al cubo. Ok. Entonces esa es mi suma superior. La suma inferior ya es más fácil de calcular. Bueno, ya lo como... Este... Ya no sé lo que acabamos de hacer. La suma inferior debería ser más fácil. Esta es la suma desde i igual a 1 hasta n. De el íntimo mi. Por ti menos ti menos 1. Entonces. ¿Qué va a ser el íntimo mi? Para esta función f sobre ese intervalo. Sobre los intervalos ti menos 1,ti. Si estamos en este intervalo. Ti menos 1,ti. ¿Quién va a ser el íntimo? Ti, ¿no? Casi si. ¿Evaluada en ti? F evaluada en ti. Exacto. Sí, sí, sí. Pero esa es la idea. Entonces. El íntimo va a ser f evaluada en ti. Ya sabemos que la longitud de los intervalos es... Menos a sobre n. Y esta suma va desde i igual a 1 hasta n. Esto va a ser igual a... Menos a sobre n por la suma desde i igual a 1 hasta n. F de ti. Que por definición yo dije que era n menos i por a sobre n. Y todo esto elevado al cuadrado. Otra vez se nos va a generar un este a cuadrada y un n cuadrada dentro de la suma. Los factorizamos y lo multiplicamos por lo que ya tenemos afuera. Entonces esto va a ser igual a... Menos a al cubo por n al cubo. Por la suma de este i igual a 1 hasta n. De n menos i al cuadrado. Y similar a lo que pasa... Lo que pasó hace rato. Esta suma va a ser este... La suma de cada uno de los términos. Para i igual a 1 vamos a tener n menos 1 al cuadrado. Para i igual a 2 vamos a tener n menos 2 al cuadrado. Y así ya está. Para i igual a n menos 1. Vamos a tener n menos n menos 1. Que va a ser simplemente 1 al cuadrado. Y para i igual a n. Vamos a tener n menos n. Que es 0 al cuadrado. Entonces esta suma se convierte en la suma de los primeros n menos 1 naturales. Al cuadrado. De los cuadrados de los primeros n menos 1 naturales. Eso es. Es n menos 1 por n. Por 2 n más 3. No es cierto. Por 2 n menos 1 más 1. Se lo pongo bien. 2 n menos 1 más 1. Y esto sobre 6. ¿Vale? Esa es la suma de los primeros cuadrados. De los primeros n menos 1 cuadrados. Y otra vez en su momento esta suma ya la habían hecho con Luis. Entonces podemos decir ya que esta suma. La podemos reescribir como. 2 n cúbica me parece. Le cambiamos ahora el signo. Menos 3 n cuadrada. Más n. Sobre 2. Sobre 6 perdón. Igual arreglamos términos otra vez. Este metemos. Sacamos un 3 del 6. Metemos el n cúbica. Bla, bla. Entonces podemos ver. Que esto va a ser igual a. Menos al cubo sobre 3. Por. 1. Menos 3 sobre 2 n. Más. 1 sobre 2 n al cuadrado. ¿Vale? ¿Vale? Aquí ya me estoy saltando unas cuantitas. Pero es básicamente lo que ya hicimos. Entonces tenemos esas cuantitas. Sí. Ok. Y luego lo que ya había dicho su compañero. Sabemos que la integral. Siempre está entre cualquier suma superior. Y cualquier suma inferior. La suma superior. Pues ya vimos que va a ser. Menos al cubo sobre 3. Por. 1 más. 3 sobre 2 n. Más. 1 sobre 2 n cuadrada. Y la suma inferior va a ser. Menos al cubo sobre 3. Por 1. Menos 3 sobre 2 n. Más. 1 sobre 2 n cuadrada. Y pues lo mismo que hacíamos. Este. Lo mismo que ya hacíamos. Tomamos el límite. Cuando. n se va a infinito. Pues llegamos a aquí. La integral de. A 0 de f. Va a ser igual. A. El límite de los extremos. Pero. Que va a ser el mismo. Pero pues este límite va a ser este. Este se queda en 1. Este se va a 0. Y este se va a 0. ¿No? Y lo mismo para acá. Entonces la integral va a ser. Menos a. Al cubo. Sobre 3. Y en este caso como a. Era un número negativo. Podemos decir además. Que esta integral va a ser positiva. ¿Vale? ¿Hay alguna pregunta? Este. No me quedó claro. ¿Cómo fue que pasamos del. N menos 1. Por. N 2. N menos 1. Más 1. Y así. A esta operación. Que es 2. N a la 3. Menos 3. N a la 2. Más n. Ahora sí que. Eso es simplemente hacer las cuentitas. Sí ajá. Este. Ahí lo que tendrías que hacer. Pues sí. Hacer esa operación. Por ejemplo. Esto es. N menos 1. Menos n. Va a ser. N cuadrada. Menos n. Y 2. N menos 1. Más 1. Es. 2 n. Menos 1. Y luego. Es este producto. Tenemos que. N cuadrada por 2 n. Es 2 n al cubo. N cuadrada por. Menos 1. Es menos n cuadrada. Menos n por 2 n es. Menos 2 n cuadrada. Los sumas. Y te queda el menos 3 n cuadrada. Y pues ya menos 1. Menos n por menos 1. Es n. Entonces. Es simplemente hacer la operación que tienes ahí. Vale. Ok. Entonces ya tenemos esto. Y. Pues ya. Encontramos nuestro resultado. Que era esto. Ok. Y seguido de este ejercicio. Ya podemos resolver más fácilmente el siguiente. Si a es un número positivo. Y f. La función x cuadrada. Calcula. La integral de este. Menos a. A. De f. Y solo hay que. Pensar en los. Intervalos. De otra manera. ¿No? ¿Cómo podríamos pensarlo? Como no tenemos el cero. Pues no. Podemos. Hacerlos. Como lo hicimos. Y tenemos que. Pensarlos de. Tenemos que. Hacer que. Como que. Que todos los intervalos. Sean como del mismo tamañito. ¿No? Si podrías hacer eso. Pero. También podrías hacer. Podrías. Este. Podríamos ocupar. Un teorema que ya vieron con Luisa. De hecho. Un teorema que vieron ayer. A ver. Primero que nada. Este. La función. X cuadrada. Pues. Si va a ser integrable ahí. ¿No? Porque. Pues es contiene en cualquier lugar. Entonces. Primero. Sabemos que. F. Igual a X cuadrada. Es. Integrable. En el intervalo. Menos A. Coma. Y esto. Porque es continuo ahí. Vale. Entonces. Ya nos. Este. Ya nos deshacemos de ese problema. Ahora sigue calcular. Este. Calcular la integral. Y todavía. Por ahí habías mencionado. Que. Este. No tenemos el cero. Pues. No explícitamente. Pero. Pues. Si A es positiva. Parece que el cero. Si va a estar metido. Dentro del intervalo. Menos algo más. Entonces. Los dividimos. En dos intervalos cerrados. Ajá. De hecho. Lo que decía. Este. Vamos a ponerlo así. Como A es positiva. Entonces. Menos A es negativa. Y así. El cero. Pertenece al intervalo. Menos A. Coma A. ¿Vale? Porque está entre ambos extremos. El intervalo. Entonces. ¿Qué vieron? Uno de los extremos. Que vieron ayer con Luis. Dice que. Si F. Es integral. Es un intervalo. Y tienes un punto medio. Bueno. Un punto. En medio. De ese intervalo. Tienes A. Coma B. Y C. Entre A. Coma B. Y F. Era integrable aquí. Y. Entonces. F. Va a ser integrable. En el intervalo. A. Coma C. Y en el intervalo. C. Coma B. Bueno. No sé. Creo que lo vieron el viernes. No recuerdo cuánto. Pero si vieron eso. Ok. Entonces. Como F es integrable ahí. Tenemos que. F. Es. Integrable. En el intervalo. Menos A. Coma Cero. Y en el intervalo. Cero coma A. Y. ¿Qué podemos decir? Las integrales. Por ejemplo. La integral de. Completa de menos A. A de. Es igual a. La integral de. Menos A. Cero. Más la integral de. Cero a menos A. ¿No? Digo. De cero A. ¿No? Exacto. La podemos partir en dos. Y la podemos ver. Como la integral de. Menos A a cero. Más la integral de. Cero A. Y. Bueno. Como ya sabemos. Cuánto vale. En esas integrales. Será cero. ¿No? ¿Será cero? Sí. Porque. O sea. La de. La de. Cero. A. Es. A cúbica. Entre tres. Y la de. Menos A cero. Es. Menos A cúbica. Entre tres. ¿No? Sí. La cosa es que. En una. La es negativa. Ajá. Hace rato lo habíamos hecho con A cipelona. Cuando era negativa. Pero en este caso. A es positiva. Entonces. Vamos a ver cómo sale eso. Entonces. Tenemos que. La integral que queremos calcular. Puede ser la suma de estas dos integrales. ¿No? Y ambas. Ya sabemos cómo calcularlas. La primera. Es. Menos. El límite de integración. Elevado al cubo. Sobre tres. Y la segunda. Pues es simplemente. El límite de integración de hecho. Elevado al cubo. Sobre tres. Ahora. Menos A al cubo. Pues. Como es una potencia par. Este. El menos uno sale. ¿Vale? Entonces. Esto va a ser igual a. Menos. Menos A al cubo. Sobre tres. Más. A al cubo. Sobre tres. Menos por menos es más. Y entonces. Esto. Va a ser igual a. Dos veces. A al cubo. Sobre tres. Es cierto. Porque las áreas que nos dijo el profe. Que eran negativas. Son las que estaban debajo de la. Debajo. De la X ¿No? Ajá. Si si no. No entonces me confundí. Es menos menos cúbica. Exactamente. Eso es lo que tenemos aquí. Y como era positiva esta área. Es positiva. Entonces. Pues ya. Este es el valor de mi integral. Y ahora. Vamos a hacer una pequeña observación. Recuerda lo que hicimos. Vamos a hacer. Entonces. ¿Qué hicimos? Tomamos un intervalo. De la forma. Tomamos un intervalo. Le llamamos normalmente simétrico. Simétrico. Porque pues. Tiene la misma longitud de. Del lado positivo. Que del lado negativo. ¿No? Entonces. Nos tomamos el intervalo simétrico. Menos a coma. Ahí. Estamos calculando. La integral de la función. X cuadrada. Ahí. Esta es la función. X cuadrada. Y llegamos a que. El área. Que está por debajo. De esta integral. En este intervalo. En este. Intervalo simétrico. Es. Dos veces. Al cubo. Sobre tres. Pero. ¿Qué pasa? El área. Que está. Debajo. De la curva. X cuadrada. Pero solamente. Sobre el intervalo. Cero coma. Es. Al cubo. Sobre tres. Y bueno. Aquí. Este. Lo que nos facilita. La cosa. Es la forma. De la función. X cuadrada. La función. X cuadrada. Pues. Parece que. Es lo mismo. De un lado. Del otro. Nada más que reflejada. Entonces. Pues. El área. Que está de un lado. Pues. Va a ser. El área. Que está. Del otro lado. Y es por eso. Que. Pues. Al final. El área total. Es el doble. ¿Sí? Entonces. Mi pregunta. Aquí es. ¿Hay algún. Otro tipo. De funciones. Que cumplan. Este tipo. De. Esta propiedad. Que las integrales. O de intervalos simétricos. Sea el doble. La integral. De un solo lado. También. Constantes. Las que se reflejan. De un lado a otro. ¿No? Porque por ejemplo. La. La cúbica. Es. Esa no se podría hacer así. ¿No? Esa parece que no va a ser así. Ajá. Ya dijiste. Que si sería cero. Tal vez. Ya dijiste tú. La constante. Constante. Sí. Porque. Están de un lado al otro. Pero pues. Ya pues. Se han echado. Este. Una. Una buena propuesta. Entonces. La pregunta es. ¿Para qué tipo de funciones? O bueno. ¿Qué tipo de funciones cumplen qué? ¿Qué? ¿Qué tipo de funciones cumplen qué? Que la integral sobre un intervalo asimétrico es igual al doble de la integral sobre la mitad de un intervalo? Entonces la respuesta es que. Entonces la respuesta es que. La afirmación es que. Las funciones que son. Que son igual de un lado del otro del eje Y. Es decir. Las funciones pares. Es decir. Las funciones que cumplen que F de X. Es igual a F de menos X. Y esto para cada X. En el dominio de la función. ¿No? Y pues sí. ¿No? Esas funciones. Este. Tienen la propiedad de que. Son simétricas respecto al eje Y. Es decir. Parece que están reflejadas respecto a ese eje. ¿No? Y pues. Como están reflejadas. Pues tiene sentido que. Cuando calculen la integral de un lado. Va a ser lo mismo que la integral. Del otro lado. Entonces la integral sobre el intervalo simétrico. Va a ser simplemente. Calcularla sobre una parte del intervalo. Sobre la mitad derecha. Y pues simplemente. Multiplícala por dos. Ok. Parece que ya tenemos una nueva propiedad. Y es sobre las funciones pares. Y pues bueno. Si remostramos esta propiedad. Pues. Va a pasar que nos va a. Este. Ayudar mucho en varias. Este. En varias integrales. Que parecen difíciles en un principio. Cuando quieres calcularlo. Por ejemplo. Físicos. Los actuarios. De repente. Tienen que lidiar con. Este integrales. No sé. Con coseno. O con algo que tenga que depender de coseno. Sobre intervalos. Este. Simétricos. No sé. Menos dos pi. Dos pi. Cosías así. ¿Sí? Entonces. A veces. Va a ser. Este. Más fácil. Cambiar este tipo de integrales. Por simplemente. El doble. De integrales de cero. Dos pi. Del coseno de x. O de la función que tengas aquí dentro. Siempre y cuando. Sea par. Entonces. Esa es una idea. Y pues. Yo creo que lo veremos. En las próximas clases. Pero bueno. Hasta aquí. ¿Hay alguna duda? ¿Todo bien? Ah. Porque todo bien. Todo bien. Vale. Todo cool. Ok. Pues bueno. Este. Ya creo que por ahí terminamos. Este. Una vez más. Disculpen por los problemas técnicos. No sé qué es lo que les sé en mi compu. Pero pues. Voy a tratar de que no vuelva a pasar esto. ¿No? En nuestras siguientes clases. Entonces. Voy a rato como subo el video de la clase. A ver si lo puedo. Unido. Si no. Ya. Lo subí en dos partes. Así que espero que no se haya perdido mucho con la clase. No te preocupes Dani. Muchas gracias. Bueno. Entonces. Nos vemos en la próxima clase. Vale. Bye. Bye. Nos vemos. Gracias. Gracias. Bye Dani.